Bien, Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Antes sed, venidnos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Nuestro texto principal, ya lo decíamos el domingo pasado, es en Santiago, capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a la luz de ese versículo, poder ver varias verdades que son fundamentales para nuestra vida cristiana y que intentan atajar, romper al menos cuatro peligros, varios peligros que afectan a la Iglesia, en particular nuestra Iglesia local, pero que es un mal, es un daño, unos peligros que afectan a la Iglesia en general. Veíamos la semana pasada que una de las grandes bendiciones que hemos tenido es recibir información, el saber, que el cristianismo no empieza y no se extiende por sentimientos y emociones, que no está basado en lo que podamos sentir, sino en lo que hemos llegado a descubrir. Por eso, Santiago dice, sabemos, y constantemente nosotros, como Iglesia, y en nuestra vida particular, tenemos que enfatizar el conocimiento, el saber. Por eso es que no nos ha dado Dios un sentido especial para encontrar el Evangelio, que podamos experimentar cosas, sino que nos ha revelado la Escritura. El don que nos ha dado para conocer al Señor Jesucristo es la Palabra de Dios y por ella, llegar a conocer. ¿Quién es Él? Saber. Eso ataja un peligro que es muy importante y esencial. En la Iglesia, hoy, aquí y allá, estamos movidos por pasiones, por sentimientos, por brincos. Pensamos que el sentir, experimentar y emocionarnos con cosas es la base del cristianismo. No. La base del cristianismo es someter nuestra voluntad y nuestro carácter a la Palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a un siguiente paso, porque saber únicamente no es suficiente. Tenemos que saber hacer lo bueno. Fijaros bien, el estado natural del ser humano, nos enseña la Escritura, es tener un corazón engañoso. Es aquí donde nosotros empezamos. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Pablo nos dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento ennebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia de ellos, por la dureza de sus corazones. Una de las características a las que nosotros estamos y que ya lo señalábamos el domingo pasado es que nos dejamos guiar por el corazón. Siento esto. Me da la sensación de que creo que esto me va a salir bien. y nos dejamos llevar por el corazón en nuestras relaciones humanas, en nuestros afectos, en nuestros negocios y después nos damos cuenta de que hemos sido confundidos y engañados. No solamente eso, sino que nos dice aquí también en el texto mismo que acabamos de leer, teniendo el entendimiento entenebrecido o una conciencia quizá y una mente a oscuras. La conciencia la tenemos dormida. El Señor nos ha dado algo que nos avisa y que nos dice lo que está bien y lo que está mal pero que hemos llegado por nuestra astucia maligna, el pecado, a dormir nuestra conciencia. Y en lugar de despertarnos nos adormila más. La mayoría de vosotros, sobre todo los que tenéis que levantar para trabajar por las mañanas y os gusta un poco más dormir, pues tenéis en vuestra mesita el despertador y lo ponéis a vuestra hora de despertaros. Y sabéis que cuando suena es que os tenéis que levantar, preparar vuestro desayuno y hacer vuestras tareas e ir a vuestro trabajo. Pero claro, es muy fácil desconectar la clavija para que no suene. Y lo que ha hecho el ser humano es desconectar su conciencia y tenerla dormida para que no nos despierte, para que no nos avise. Y nuestra mente ha sido entenebrecida, ha sido oscurecida por los engaños y las situaciones en las que estamos viviendo. El ser humano actual debería de darnos pena. Es verdad que vemos muchas injusticias y violencias. Hombres que persiguen a otros simplemente por la diferencia de conciencia, de religión, de cultura, de color, de su piel, nacionalidad, etc. Y lo que tendríamos que pensar en primer lugar aun cuando luchemos con toda nuestra fuerza con esas injusticias es qué pena nos dan. Cómo tienen que estar sus corazones y sus mentes. Qué filosofía, qué ideas, qué oscurantismo ha tenido que venir sobre ellos para que actúen de la manera que actúan. Salís a la calle y encontraréis jóvenes en medio de sus vómitos y de situaciones desagradables, asquerosas, inmorales de este mundo y vemos la televisión, esa propaganda en sus series que va en contra de toda moral cristiana o bíblica o de la naturaleza humana. Y aun cuando a veces nos lleva la rabia también es qué pena, qué tendrán en su mente para que busquen y se llenen y encuentren satisfacción en esas cosas tan absurdas. Es el estado natural del hombre. Estamos en esa situación. La escritura nos dice el libro de Isaías capítulo 5 que podemos llegar a una situación donde no somos capaces de distinguir lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Proverbios en el capítulo 17 versículo 15 nos dice algo parecido. Se puede llegar, se ha llegado incluso en medio de nosotros en tanta confusión de ideas y de sentimientos y emociones a confundir lo que es bueno con lo que es malo. y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y por más que nosotros queramos instruir y cambiar todos estos conceptos podemos ver cómo la gente entra a toda esta situación porque no sabe distinguir las cosas. Algunos y algunas de vosotras sois especialmente capaces de poder distinguir las marcas buenas de las copias. Vais al mercadillo los sábados y miráis y os dice que es una marca conocida pero enseguida tocáis y diferenciáis y podéis llegar y decir no, esto es una copia, esto no es original. Podemos ver quizá incluso en medio de los alimentos y poder ver qué alimento es adecuado para comer y qué alimento no es adecuado para comer. Podéis distinguir lo que es bueno y malo y enseguida por el olor por la apariencia decís no comas de esto que esto es venenoso o que te puede traer complicaciones. Tenemos una habilidad algunos para todo este tipo de cosas para entrar en ciertos negocios tenemos una intuición que te dice no entres aquí no hagas estas cosas no escuches a estas personas somos capaces de distinguir cuando tiene que ver con nuestra vida y nuestras situaciones. Eso está bien hemos recibido la información y somos capaces de poder distinguir la ropa buena de la ropa mala de la comida venenosa de la comida sana de las relaciones y actividades en nuestras vidas pero el verdadero peligro está en lo espiritual y somos incapaces de poder distinguir lo que es realmente bueno para nuestras vidas y nuestras almas y de lo que tiene que ver para con lo eterno somos capaces de hacer diferencia en cosas perecederas pasajeras livianas superficiales de poco valor y en cambio somos incapaces de poder distinguir podemos ver gente aún hoy que adora a la luna o que se vuelve tan fanático que es capaz de cortar a los niños por la mitad y violar a las mujeres y podemos decir ¿cómo es posible que hayan llegado a esta situación? ¿qué es lo que les produce que puedan llegar a este estado que no saben o no quieren saber lo que es bueno y lo que es malo? bueno no miréis únicamente al estado del mundo en el que estamos viviendo no dejéis llevar solamente pensar el mundo está así y siempre ha estado así en estas cosas sino que también en gran manera afecta al mundo cristiano y evangélico uno o quizá este segundo mal que yo quisiera tratar en este día es el relativismo hemos llegado a una actitud dentro de la iglesia la iglesia cristiana evangélica a no saber lo que es bueno y lo que es malo y hemos pensado que todo esto es relativo y que depende de los ojos con que se mire o de la conciencia que uno tenga ¿cuántas veces habremos escuchado que pensamos que eso tiene que estar bien porque la persona que lo hace y lo dice es sincera en base a que nosotros podemos confiar que algo es bueno o es malo porque la persona que lo está llevando a cabo es sincera la sinceridad nos salva la sinceridad nos ayuda por muy sincero que uno pueda ser nos pueden dar un remedio a nuestra enfermedad con una sinceridad enorme y estar totalmente equivocados y convertirse en un veneno que puede estropear nuestro estómago no lo hace el tener buenas intenciones ¿cuánta gente está pensando en el futuro y mi buena intención es esto cuando en realidad está llevando aquella buena intención por remedios malos y equivocados que está complicando toda la situación la iglesia cristiana la iglesia cristiana evangélica se está dejando llevar por el relativismo el pensáis que bueno vosotros sois sinceros sois honestos intentáis hacer las cosas bien desde cuando la iglesia nuestra o cualquier otra iglesia se va a basar en tu honestidad en tu buen interés en tu buena información y no basarse en aquello que está estipulado en la palabra de Dios como vamos a ver por supuesto que todos tendréis buena intención pero vuestra intención por muy buena que sea no os va a dar el fundamento firme en el cual vosotros podáis caminar mirar todo lo que sea bueno o todo lo que sea malo no lo deciden los hombres ni las personas no somos quien para poder poner las leyes y las normas no podemos basar las cosas que tienen que ver con nuestra alma y nuestra eternidad por lo que los hombres puedan decir o puedan hacer el ser humano puede tener buenas intenciones pero no serán las cosas buenas o malas porque ellos lo digan siempre va a depender por ejemplo de los gustos de la época os podéis imaginar hace unas generaciones un par de generaciones la dieta sería totalmente distinta la ocupación del tiempo y la manera de vestir no hay que tener mucha habilidad para que os enseñen una fotografía de hace 50 años para que podáis decir por la forma del peinado por el rostro de las personas por la ropa que visten por lo que vemos alrededor esto de hace ya 50 años es fácil de ver cómo podemos ir modificando con el tiempo todas las cosas la cultura la cultura que estamos viviendo en el 2014 como ahora es tan distinta tan diferente que la cultura que estábamos disfrutando o resistiendo hace solamente unos cuantos años en la política en todas las circunstancias sociales que podemos tener a nuestro alrededor todo eso todo eso varía cambia porque las circunstancias cambian cómo podemos aspirar y pensar que el hombre puede decidir lo que tiene que ver con lo bueno y malo acerca del alma y de la eternidad si todo varía y todo cambia hoy nos pueden decir que está bien que adoremos a Dios de esta manera y mañana nos podrán decir que lo tenemos que adorar de esta otra hoy nos podrán decir que ciertas relaciones sexuales son permitidas cuando hace unos pocos años nos decían que era todo lo contrario constantemente lo vamos a ver en todos los asuntos de ética y asuntos espirituales lo que ocurre por ejemplo acerca del gobierno de la iglesia nosotros podemos establecer a nuestro gusto y nuestro carácter cómo tiene que ser el gobierno cómo nos tenemos que gobernar y dirigir vamos a sacar nosotros de nuestro propio análisis lo que es bueno para la familia y la relación padre con los hijos ¿quiénes somos nosotros para decir lo que es ético o bueno o malo en la ética o en la moral? fijaros bien lo que dice Pablo en nuestro texto el versículo 21 si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús está hablando del encuentro con Cristo de la conversión y de haber despertado a la obra del Evangelio o como nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan de una manera muy clara conoceréis la verdad y la verdad os hará libres donde nos va a llevar el cristianismo donde debe de llevarnos el cristianismo es al descubrir la verdad y al descubrir la verdad podemos saber lo que es bueno y lo que es malo hermanos y amigos después de haber descubierto cuán importante es que demos a nuestra mente y a nuestro corazón sentimientos la información adecuada lo importante que es que sepamos para poder obrar tenemos un segundo privilegio extraordinario y es que ahora podemos saber lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo lo que puede ser benigno para nosotros y nuestra vida espiritual y lo que puede ser maligno no porque nosotros seamos sinceros en nuestro análisis y estudios no porque los hombres se reúnan para decidir las cosas adecuadas sino porque cuando nos hemos encontrado con el Evangelio el Evangelio nos dice lo que es realmente bueno para nosotros el privilegio y la bendición para nuestras almas de poder distinguir ahora en medio de este mundo confuso y lleno de oscuridad lo que es bueno y lo que es malo lo bueno y lo malo según Dios él es el que tiene que decidir él es el que ha establecido los códigos y las fórmulas por las cuales nosotros deberíamos debemos de gobernarnos podréis encontrar que se levanta un papa o se levanta un gurú o cualquier líder espiritual y os podrá decir ahora tengo una revelación encontrado en mi éxtasis la manera en que tendréis que vivir y nosotros podamos decirles no, mira lo que dice la Escritura mira lo que tiene que decir Dios y podrán venir las sociedades modernas liberadas democráticas de nuestra sociedad y poder decirnos esto es lo adecuado para nuestro país para que funcione bien estos son los códigos de ética que nos tienen que gobernar y nos tienen que dirigir y nosotros podamos ir con la palabra en la mano y poder decir no, pero esto no es lo que Dios dice esto no es lo que Dios requiere tenemos sobre nosotros o con nosotros tienes tú en esta mañana el inmenso privilegio de poder abrir las Escrituras y de pronto saber lo que es bueno y lo que es malo para ti y para los tuyos y el mundo va a cambiar si dentro de unos cuantos años tuviéramos que hablar del mismo tema nos daremos cuenta de que la sociedad ha tomado giros a la izquierda y a la derecha y ha tomado dirección sobre unos códigos u otros distintos pero la palabra de Dios permanece para siempre y podremos ir y decirle a la iglesia cristiana que no es lo que tú piensas que no es lo que tú dices que no es tu análisis de las cosas sino una y otra vez volvernos a las Escrituras no nos gobernamos para vestirnos de cierta manera o pensar de cierta forma o evangelizar con cierta actitud o gobernar nuestra propia iglesia por lo que nosotros pensamos que va a funcionar no vamos a aplicar los nuevos conceptos de mercado para poder actuar en el mundo en el que estamos viviendo sino que vamos a ir a la Escritura y constantemente ella nos va a decir que tenemos que hacer en versículo 17 de nuestro texto esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido etcétera ya vamos a poder dejar lo que era el mundo que estaba atrás cuántas veces en el pasado cuando aún no habías rendido tu corazón al Señor Jesús pensabas que estabas haciendo bien cuando realmente estabas destruyendo quizá tu vida o destruyendo tu cuerpo o destruyendo tu familia o destruyendo aún más tu relación con el Señor y de pronto te ha venido la Escritura te ha cambiado todos los conceptos te ha traído unos nuevos principios y ahora puedes ver que estás en base firme y segura el mundo va a seguir desquiciado y vamos a encontrar pobres como dice la Escritura y vamos a encontrar injusticia y vamos a encontrar violencia siempre y cuando se gobierne según su corazón su mente su conciencia las circunstancias y la cultura pero en cambio nosotros el pueblo de Dios estaremos en el camino adecuado y firme si te dejas de tus propias emociones sentimientos o análisis y te sometes por completo a que es lo que Dios ha dicho con respecto a la religión y con respecto a la idolatría y podemos ver que hay gente realmente sincera y honesta que está siguiendo sus propios ritos y lo podemos ver detrás de las procesiones o levantando sus cruces de madera o adorando sus vírgenes de escayola podemos ver que hay gente en verdad que se fuerza por todas estas cosas y están siguiendo la escayola y la madera y la piedra nosotros vamos a dirigirnos por los ritos y las ceremonias que nos dicen las escrituras no vamos a escuchar lo que los hombres piensan que es bueno vamos a escuchar a Dios que nos diga lo que es bueno que es lo que Dios le agrada no lo que yo haya descubierto que pienso que quizá le puede agradar a Dios sino lo que Él mismo ha dicho en las escrituras y cuando no podamos ir más allá lo que nos corresponde hacer es callar guardar silencio es verdad que en ciertas cosas tendremos una libertad para poder obrar y practicar en cosas de nuestro vestir de nuestro comportamiento en la iglesia pero cuando Dios nos dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad entonces entenderemos que no es necesario templos que eso no es la iglesia y que no es necesario imágenes porque eso lo condena la ley y tantas otras cosas la idolatría es idolatría porque lo dicen las escrituras y por más que los hombres nos puedan mostrar otras cosas inclinarse delante de una imagen es idolatría es un pecado y es una ofensa por más que podamos ver a multitudes que están haciendo otras cosas en sus vidas ¿qué es lo que requiere Dios de ti como iglesia? no que vengas aquí a imponer o a descubrir o a analizar lo que dice la palabra de Dios tú has venido esta mañana y eres parte de esta iglesia para escuchar lo que Dios tiene que decir lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti a veces nos hemos encontrado en esa posibilidad extraordinaria de poder presentarnos delante del médico de nuestro dietista cuando tenemos un problema en nuestro organismo que nos dice que tenemos que cambiar nuestros regímenes de comida o nuestra dieta y sabemos que necesitamos la información adecuada y vamos a la información adecuada y vemos a nuestro dietista que nos está dando la información adecuada mire usted tiene este organismo tiene estas debilidades en su cuerpo por tanto usted necesita comer esto o comer esto otro si quiere adelgazar o quiere traer salud o quiere mejorar en este aspecto porque le falta hierro o por cualquier otra circunstancia tenemos la información tenemos la información adecuada hemos ido al concesionario de los coches y nos hemos informado del coche que queremos comprar y por fin el hombre nos ha dicho todos los detalles del motor de los asientos y de las posibilidades y de los extras que nuestro coche tiene ya tenemos la información tenemos todo lo que necesitamos no hemos actuado en lo que nosotros pensábamos que pudiera ser nos hemos dejado guiar por el profesional en este conocimiento cuando nosotros necesitamos saber acerca de nuestra alma lo que tú necesitas para vivir eternamente no te atreverás a ir a cualquier otro hombre que está en la misma situación a buscar otro ignorante o otro ciego para que se convierta en guía de un ciego como tú vas a buscar a alguien que pueda saber si quieres la salvación de tu alma no te dejes guiar por tus sentimientos por tus sentimientos por tu experiencia por lo que otros puedan sentir y experimentar te vas a acercar a Dios y para escuchar a Dios tienes que ir a la palabra informarte de que es lo que Dios quiere para ti y someterte a esa voluntad pero nuestro texto en Santiago 4.17 no dice el que sabe lo bueno esa es la información lo que nos dice es el que sabe hacer lo bueno porque lo importante del bien no es simplemente saberlo sino de aplicarlo habéis ido al dietista porque estabais preocupados con algo en vuestro organismo os ha dado esa información adecuada os ha escrito en un papel todos los pasos que tenéis que dar habéis ido al concesionario de los coches habéis informado del coche os ha dicho todas las características de los diferentes coches que estabais interesado tienes la información pero de que te sirve tienes todo lo adecuado en tus papeles gloria sea al Señor porque te ha dado esta información una mente que te hace pensar y te ha dado la información en la cual tú puedes meditar pero que te sirve si no la aplicas has venido aquí en esta mañana y quizás has venido con una buena actitud un buen sentimiento voy a ver que es lo que dice la palabra del Señor mientras le adoro y le glorifico y puedes salir de aquí ya con una gran bendición un gran privilegio el Señor dice esto acerca de mí de mis necesidades y de mi futuro que bueno es tener esta información y seguramente eso te ha ocurrido a ti domingo tras domingo llegas aquí y vienes escuchas y sabes y vas a tu casa con una información adecuada incluso a lo mejor siendo joven todavía tienes capacidad para recordar muchas de las cosas y puedes repetir algunas de las frases tienes información adecuada y extraordinaria que el resto del mundo no tiene has tenido la posibilidad de venir domingo tras domingo quizás incluso eres hijo de creyentes ya has estado escuchando y tienes la posibilidad de saber que lo que Dios requiere de ti no son obras no son ritos no es inclinarte a una imagen sino aceptar a Cristo como tu salvador y dices que gran verdad es esta tengo la información tengo los detalles aquel que yo tengo que escuchar es Dios y Dios me ha hablado y tengo la información he aquí voy domingo tras domingo a escuchar bueno y que de que te sirve si sabes lo bueno pero no lo haces de que te sirve venir domingo tras domingo y escuchar y conocer todas las demandas de las escrituras conocerte de memoria los diez mandamientos haberte leído varias veces las cartas de Pablo las cartas de Juan las cartas de Pedro tienes toda la información pero nuestro texto dice para ti en esta mañana el que sabe hacerlo bueno porque no es suficiente que tú le des todos los detalles y los archivos en los muebles o en las estanterías de tu mente de tu corazón tienes que aplicarlo no sirve de nada que tú pongas tus recetas o tus dietas encima del frigorífico y que las mires todas las mañanas al levantarte si no lo aplicas en tu vida de que importa que guardes todos los folletos acerca de coches si al final no haces lo que crees adecuado y aplicas lo que te han dicho que es lo mejor mirar la escritura dice por ejemplo que es muy importante que ores que uno de los grandes beneficios de tu alma y de tu relación con el Señor es la oración y estaría casi seguro de que el 100% de los que estáis aquí me dirían Luis tienes toda la razón tienes toda la razón en decir cuán importante es la oración es verdad que lo dice la escritura cuán importante es ver que en todos los lugares de la escritura dice que debemos de orar es verdad y puedas sentirte orgulloso de ir por toda la calle en toda la ciudad y decirle a todo el mundo en mi iglesia se predica la verdad si se nos dice por ejemplo que tenemos que orar bien amén gloria sea el Señor que tenemos la información que sabemos lo que es bueno para nuestra alma cuán importante es la oración pero no oras y se te pasan los días incluso semanas sin la oración ¿de qué te sirve? nuestro texto dice el que sabe hacer lo bueno no simplemente el que requiera la información domingo tras domingo sino que la apliques en tu alma la escritura nos dice que es importante la hospitalidad tal y así que incluso es un don a veces muy necesario en medio de la iglesia y podamos decir es bueno es buena la hospitalidad es buena la generosidad es bueno el esfuerzo que hagamos por todos los demás sería extraordinario una iglesia que sea hospitalaria que sea generosa que sea caricativa estupendo amén se nos habla acerca de la ética y el comportamiento cristiano de una manera adecuada en nuestra iglesia evangélica de la calle Santa Teresa esto es una de las grandes verdades incluso lo podemos hacer como un pilar en nuestra sociedad pero no eres hospitalario y no eres generoso y no eres dispuesto la escritura nos dice que todo lo que nosotros hagamos todo lo que nosotros hagamos desde comer o beber o vestir o hablar o caminar sea para la gloria de Dios y decimos que gran verdad y que gran beneficio veréis si vosotros hacéis todas las cosas para la gloria de Dios nos dice la escritura tendréis una gran bendición el estar en comunión con el Señor por medio de estas cosas podréis sentir la gran fuerza de la presencia del Señor en vuestras vidas en medio de las adversidades hacerlo todo lo bueno que os pueda pasar las desgracias que os puedan venir que todo sea para la gloria del Señor como decía el siervo Job y vosotros decís amén que bueno sería verdad que todos nosotros viviéramos y actuáramos para la gloria del Señor y que dedicáramos mensajes enteros para darle gloria a Dios pero no vives y no actúas para la gloria de Dios sino que el egoísmo la indiferencia la rutina la pasividad y otros secretos de tu corazón son los que realmente te mueven día tras día ¿de qué sirves? no podemos ser una iglesia simplemente que oye la verdad no podemos ser la iglesia que conoce todos los detalles no nos vale el que podamos decir que conocemos de pe a pa toda la palabra del Señor si no está en tus nervios en tu mente en tus actividades de cada día la palabra del Señor tiene que hacer tal efecto que nos cambie por completo por eso Pablo dice antes erais de esta manera pero ya no y nos empieza a dar instrucción tras instrucción airaos sí pero no pequéis el que hurtaba que ya no hurte tenemos un problema con el cristianismo en esta especie de relativismo en el que estamos viviendo que cada uno hacía lo que bien le parecía de pensar que el cristianismo es salvación por la fe y no es cierto en ningún lugar de las escrituras se nos dice que el cristianismo es salvación por la fe el cristianismo empieza por la salvación por la fe que entrar por la puerta es el comienzo de la vida cristiana que no podemos ser salvos por nuestras obras sino por lo que Cristo ha hecho y nuestra confianza puesta en esa obra pero después vienen las obras porque sin obras la fe está muerta es una fe vana de plástico que no sirve para nada nuestro cristianismo tal como lo está expresando aquí Pablo mira el versículo 21 esto es lo que habéis aprendido de Cristo o cuando habéis aprendido a Cristo pero ahora por tanto vuestra vida tiene que cambiar tiene que llegar a un momento en que nosotros como iglesia evangélica en este lugar y en este momento en el que estamos viviendo no valgan únicamente teorías y palabras y confesiones externas y superficiales si las vidas no han cambiado si no habláis con vuestro propio testimonio tenéis que tomar la verdad y tiene que cambiar vuestra vida tenéis que obrar lo bueno hay que hacerlo y hay que aplicarlo tenéis que ya romper con esta situación de venir domingo tras domingo escuchar día tras día conocer las escrituras pero no lo aplicáis la oración hay que orarla la generosidad hay que mostrarla el amor tiene que ser visible y así tantas y tantas otras cosas que gran verdad el arrepentimiento y la fe el arrepentimiento y la fe hay que aplicarlo hemos dicho que hay que dar la información yo te voy a dar la información a todos vosotros no importa quiénes seáis cuáles sean vuestras circunstancias todos estáis en la misma situación de momento si queréis entrar en el reino de los cielos si queréis encontrar la paz para vuestro corazón si queréis quitar la pena de condenación que está sobre vuestras almas si os queréis librar de la culpa y del peso de vuestros pecados la escritura nos da la información arrepentimiento por lo que has hecho y fe en el Señor Jesucristo esta es la información y no hay cosa más gloriosa que saber que Cristo vino al mundo a salvar pecadores y que si tú en esta mañana pones tu plena y total confianza en el Señor Jesucristo serás salvo así que saldrás por aquella puerta con la seguridad que ha recibido la información no mía sino lo que dicen las escrituras tienes todo el conocimiento lo bueno para ti lo más bueno lo más extraordinario lo más glorioso que puede ocurrirte a ti es el Señor lo ha dicho que si pones la confianza en el Señor Jesucristo serás salvo ahora aún sabiéndolo teniendo la información escribiéndolo en un pergamino con letras de oro en las cosas más grandes y extraordinarias el poderlo grabar en las habitaciones de tu casa el poderlo incluir en tu móvil para que brille cada vez que te llaman no sirve de nada si no pones la fe en el Señor Jesucristo el bien mayor hay que hacerlo si no no te puede servir estamos en una situación donde bueno somos diabéticos profundos de pronto nos viene esta situación un problema del azúcar sabemos que tenemos que ir a la insulina o cualquier otro asunto lo tenemos sabemos que somos diabéticos sabemos que la solución es la insulina sabemos que no han dado la insulina sabemos que tenemos nuestro botiquín con la inyección preparada además hoy el día es muy fácil simplemente un pinchazo es el instante tenemos la solución pero si tienes el problema y no te aplicas el remedio y la solución puedes morir hermano seas creyente o no seas creyente los principios cristianos son para aplicarlos sabes hacer lo bueno hazlo es bueno es bueno para tu alma que salgas de aquí no solamente sabiendo que es salvación por la fe sino que has puesto tu fe en tu Señor que es bueno que ores y que por tanto a partir de ya apliques en tu vida la oración el buen testimonio el mensaje del Evangelio el sentido común a la luz de las Escrituras y tantos otros principios cristianos si sabes lo que es lo mejor para ti lo sabes entonces aplícalo para tu propio bien Amén 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 Amén